La lluvia cae porque esperar a que el sol salga mientras una gran tormenta hay Vengan ya con sus paraguas de impermeable y sus botas afuera al notar serán todos a jugar Muy bien la pasarán Chapo se hará es maravilloso, gota se hará es maravilloso Afuera ahora estaremos, la lluvia veremos a él Las gotas cierran su propio ritmo y ser fijado es muy divertido Muy feliz estaré La lluvia grandiosa es Lleve, es muy hermoso, suerte Esto fue un rueno, vendremos hasta que estos pasen Saldremos otra vez para un arco iris Chapo se hará es maravilloso, gota se hará es maravilloso Afuera ahora estaremos, la lluvia veremos a él Las gotas cierran su propio ritmo y ser fijado es muy divertido El interesaré La lluvia grandiosa es Lleve, lu, 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 ju, lu, 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 ju, lu, 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 lu .